Me llamo suerte en el rey de los canarios, me llamo hasta mi corazón Me llamo por ti, me llamo por ti, me llamo por ti 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 en mi corazón, cantito por ti, cantito por ti, cantito por ti, cantito por ti, cantito cantito por ti, 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 cantito por ¿Se puede hacer nada más?